Solo nuestro, lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó Solo nuestro, solo nuestro, lo que construimos se acabó Lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento, se lo lleva el viento. Esta historia terminó, no existe, yo también construíme, soy a escribirlo. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. Yo no aprendí a soltar amores, yo no aprendí a dejar de ir. Eres una apuesta de largo plazo, lo que construimos, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, no es solo lo nuestro, no es solo lo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. ¿Verdad? 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 Thank you so much. I appreciate you all. That was beautiful. Thank you so much. My name is Shani Mack. Thank you so much for everybody who has been listening. I'm really excited to go get a chance.